¿Qué son las personas que no tenían en su objetivo original de vida dedicarse a la política? Dos personas que no tenían en su objetivo original de vida dedicarse a la política, un poco más temprano se dedica a Scioli, un poco más tarde se dedica a Macri, prácticamente tienen la misma edad, 58 y 56. Los dos tuvieron alguna suerte de prestigio social fuera de la política previamente.